¿Cómo estás Jimena? Buenas noches, estamos en la Asamblea Plurinacional. En este lugar hoy se ha aprobado primeramente en grande y posteriormente en detalle la Ley de Organizaciones Religiosas. Estamos con el Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Gorda. Buenas noches, ¿en qué consiste la aprobación? Eran 14 artículos. ¿Cuáles han sido los temas en discusión en esta aprobación en detalle? Bueno, efectivamente, buenas noches, previamente a Jimena, que no se lo recordó, se ha aprobado en su estación de grande en detalle el proyecto de organizaciones religiosas y creencias espirituales. Tiene 14 artículos, 2 disposiciones transitorias, 2 disposiciones finiles y 1 disposición de relatoria y de abrogatoria. ¿Qué es lo que establece? Básicamente está ahí. Primero es una separación de Estado y Iglesia. Ustedes saben que por ejemplo, es el artículo 4 de la concepción política de Estado. Lo que hemos dejado de ser, somos actualmente nuestro negocio, de tal manera que en base a esta normatividad pública se resolviste. Segundo, obviamente se está garantizando el ejercicio de la religión y de las creencias espirituales en Bolivia. Se está incorporando un capítulo respecto a los derechos que van a tener los miembros que participan en la organización religiosa. Y obviamente las obligaciones de la organización religiosa. Para aclarar este proyecto de ley, en ningún disposición legal establece que el Estado tiene una atribución o una facultad para fiscalizar aportes voluntarios de los miembros de la ley. No existe esa disposición específica. Segundo, tampoco existe una normatividad jurídica que colocará en el mismo rango jerárquico a los miembros de una organización religiosa como los miembros de una creencia espiritual. No es un rango jerárquico, sino una normatividad que tiene una clara diferencia entre qué es una organización religiosa y qué es una creencia espiritual. ¿Quién es por una parte de una organización religiosa y qué es por una parte de una creencia espiritual? Tercero, sí mismo es algo que de acuerdo a la interpretación de la ley, supuestamente ahora se les exigiría a los miembros de una organización religiosa a tener un título para predicar y que serían prohibidos de predicar en hogares públicos. Esto es una verdadera mentira, una verdadera falacia. Más bien, esta ley está estableciendo que a través de un procedimiento legal aquellas personas que pertenecen a una organización religiosa y que por ejemplo estudiaron teología en esas organizaciones, en una iglesia evangélica, luterana, etc., el Estado podrá a través de un procedimiento reconocer en sus años de estudio y otorgarle una licenciatura o de acuerdo a la que estudiaron. Alejandro. No es una condición sin económica para que obviamente pueda predicar cualquier persona con el título, eso es una verdadera relación. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Una consulta, ¿cómo le afecta esto o cómo le beneficia a los fieles? Por ejemplo, a un fiel católico, ¿cómo cambiará su vida? Bueno, le quiero aclarar que esta ley no tiene como ámbito de aplicación la iglesia católica. La iglesia católica se maneja, se regula con el Estado a través de notos reversados y otro tipo de normatividad jurídica. Estos solamente son para las organizaciones religiosas no dependientes de la iglesia católica. Perfecto. Otra cosa de la que se habló mucho era el tema del diezmo. ¿Se va a regular? ¿Va a haber que tener un informe mensual de parte de las iglesias? ¿Cómo se hará con el tema del diezmo, el dinero que le entra? Bueno, no hay ninguna disposición específica que determine que el Estado va a controlar el diezmo, los aportes voluntarios. Lo que sí existe es que obviamente como cualquier persona jurídica de existencia en el Estado plurinacional, las organizaciones religiosas deberían informar respecto al tema administrativo, manejo económico de la cancillería. ¿Cómo lo hacen actualmente? Actualmente está en emergencia la ley 351, ¿no? Entonces ahí ellos informan a la cancillería no solamente respecto a los firmes objetivos de la persona jurídica en el manejo económico administrativo. Eso de ninguna manera significa que el Estado podrá intervenir, fiscalizar, controlar esos aportes voluntarios. Entonces, para que nos quede claro ese tema, ¿va a seguir como estaba hasta ahora el tema del control del dinero? Así es. Ellos podrán informar a cancillería no solamente como actualmente las, perdónicamente como actualmente las. Muy bien. Y ahora en el tema de la constitución política del Estado y el tema de la religión, había también una polémica sobre que gente que no era de las religiones como los evangélicos tenían que estar subordinados al gobierno. ¿Es así? Sí, he escuchado algunos criterios a priori sin consistencia jurídica, en el sentido de que existiría una disposición legal en el proyecto que se ha aprobado, que establecería el carácter obligatorio de que las personas de una organización religiosa tendrían que aplicar los principios, por ejemplo, del gobierno y bien. Y eso no está en ninguna disposición. No se va a decir una clara diferencia en qué es una organización religiosa y qué es una creencia espiritual. Entonces, no se va a controlar la forma de prédica, el ejercicio de su religión, etcétera. El Estado no tiene esa facultad porque obviamente esto es un derecho que está reconocido en el artículo 4º de la Constitución y en el artículo 15 de los derechos del ciudadano. ¿No es que una mauta va a estar por encima de un líder de una religión cristiana? No, no. Hay más todos en ningún rango gerato, absolutamente de nadie. Eso no es evidente. En Madrid, el artículo 4º de la Constitución establece que existe libertad de religión y en la mente también libertad por organizaciones religiosas y decretos. No hay rombos jerárquicos, nadie está por encima de nadie, definitivamente. Usted nos decía al inicio que esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, que se rige bajo otra norma. Entonces, ¿quiénes entran aquí? ¿Los evangélicos? ¿Quiénes ingresan a estar bajo esta ley? Todas las organizaciones religiosas actualmente vigentes, sin fines de lucro. Actualmente, de acuerdo a los dos de Cancelería, existirían 380 religiones, organizaciones religiosas, que están tramitando su personalidad jurídica ante Cancelería. Entonces, son estos ellos, evangélicos, luteranos, cristianos, etc., toda esa diversión de religiones que están vigentes en nuestro país. Para una persona que actualmente va a una iglesia evangélica, ¿cómo le va a afectar esta ley? Bueno, las religiones van a otorgar derechos, fundamentalmente, pero también va a establecer una absoluta diferencia entre Estado y definitivamente iglesias. Entonces, ellos van a reconocer sus derechos, sus obligaciones, y obviamente también un reconocimiento expreso ahora respecto al reconocimiento de una organización religiosa. Actualmente existe la ley 351, donde no las reconocen de manera específica como organización religiosa, sino están entre los creyentes como organizaciones mercantiles, asociaciones, fungaciones, en cambio a esta ley, de manera específica, los van a reconocer. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Alejandra.